Hola, 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 curiosos. Hola, Miriam, hola, curiosos. Otro día más estamos aquí con vosotros y, bueno, va a ser un programa rápido. Vamos a hablar de los zapatos, que tienen muchísimas curiosidades y muchas que no nos esperamos. También de los Monty Python, que es un grupo cómico, en un programa cómico. Y, bueno, también de una gran banda de rock, que son los Guns N' Roses, que nos van a poner la banda sonora a esta gran hora que nos espera por delante vamos a tener. Aquí, en Curiosity Radio, con Noelia Rosillo. Hola, curiosos, saludo de nuevo. Y Miriam Cartán. ¡Empezamos! Se pone cuatro anillos de acero en el pene y se los tienen que sacar los bomberos. Un hombre de 36 años y de nacionalidad lituana ha protagonizado un curioso episodio en el hospital de Deni, en Alicante, donde ha aparecido con cuatro anillos de acero en el pene que solo han sido capaces de retirarle los bomberos. Después de colocarse los anillos en el miembro, no fue capaz de quitárselos, por lo que tuvo que ir al hospital. Los expertos sanitarios tampoco fueron capaces de ayudarle, pero llamaron rápidamente a los bomberos, ya que había riesgo de estrangulamiento. Según ha explicado fuentes del consorcio, los bomberos emplearon una sierra de presión, DREMEN, especialmente ideada para soltar tanto objetos como miembros del cuerpo que estén en riesgo. Con ella tuvieron que hacer dos incisiones en cada uno de los anillos para liberar el pene del hombre. Además, fueron mojando con suerón fisiológico la zona para que el calor generado por la sierra no le provocase heridas en la zona. El emprendedor que se forra vendiendo aire puro británico en China Leo Watts, un joven de 27 años, ha montado una empresa en Reino Unido que recrea esa idea. ¿Vende un aire puro limpio a otra gente? Sí, concretamente a ciudadanos chinos. Este emprendedor, que vende aire puro de diferentes condados como Dorest, Wales, Wall Street y Yorkshire, califica su producto como un bien de lujo como marcas como Louis Vuitton o Gucci. Aunque pueda sonar una tontería, a Watts lleva 20.000 euros ganados en apenas unas semanas. Y es que todo tiene una explicación. Cada bote de medio litro que vende vale más de 100 euros. Por el momento, la idea está siendo un auténtico éxito, especialmente en Asia, donde viven en un ambiente altamente contaminado y donde respirar aire limpio se convierte en una auténtica odisea. Otros vecinos de la zona han señalado que lo compran por curiosidad. El proyecto podría extenderse a otros países, tal y como asegura el joven de The Telegraph, si el negocio se mantiene en los próximos meses. Una copa de vino equivale a una hora de gimnasio, según un estudio. Según ha demostrado un estudio, tomar una copa de vino equivaldría a una hora ejercitándose en el gimnasio. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, han llegado a la conclusión de que el vino se encuentra en un complejo llamado Veratrol, que hace que mejoren las funciones del corazón, los huesos y los músculos, actuando de la misma manera que cuando vamos al gimnasio. El responsable del estudio, Jason Dick, ha asegurado que el resveratrol podría ayudar a las poblaciones de pacientes que quieren hacer ejercicio, pero son físicamente incapaces y podría simular los beneficios del deporte para ellos. Este mismo compuesto que se encuentra en el vino lo podemos encontrar también en otros alimentos, como los cacahuetes, las nueces, el chocolate puro y las uvas. El resveratrol nos aporta algunos de los beneficios de practicar deporte. Por ejemplo, nos ayuda a reforzar el sistema cardiovascular. Además, también sirve para combatir el sobrepeso y actúa como antioxidante y mejora la circulación. Una explosión de un autobús en Londres para una película provoca el pánico. Una explosión de un autobús turístico en Londres generó el pánico tremendo en la gente que lo contempló de lejos, aunque todo formaba parte del rodaje de una escena de la próxima película de Jackie Chan. El realismo con el que se realizó asustando a muchísima gente que no estaba lo suficientemente cerca como para ver al equipo de cámaras, tal y como ha explicado un parlamentario británico que ha grabado el vídeo en el momento. En la grabación se ve como la explosión hace volar por los aires un autobús rojo turístico de dos pisos a su paso por el puente de Lambert sobre el río Támesis. A pesar de que habían informado con panfletos a los residentes y comerciantes de los alrededores de que todo estaría controlado y que tendría lugar entre las 9 y las 10 de la mañana, no se pudo controlar el pánico de los que lo vieron de lejos. Es genial que Londres sea una localización tan apetecible para rodar, pero los miembros de las películas y las autoridades podrían haber hecho sin duda un mejor trabajo comunicando lo que iba a ocurrir en especial en estos tiempos, ha dicho un político. A los londinenses no les ha sentado nada bien la escena de la película de Pierce Brosnan y Jackie Chan, más que nada porque ya vieron un terrible atentado el 7 de julio de 2005 y aseguran que todo había sido muy real, incluso con maniquís de atrecho en el autobús. Bueno, pues... ¿Tú cómo reaccionarías? Yo pegaría un chillido y me daría la vuelta y me iría a mi casa con mi mami. Hombre, es que asusta, es que si no lo sabes, imagínate. Además, si estás viendo explotar un autobús que además es turístico... Y ves personas volar por los aires. Eso asusta. Y luego ves a Pierce Brosnan. Y a Jackie Chan, ¿sabes? Imagínate dando patadas, que probablemente habría patadas luego. Patadas voladoras con el maniquí. Pues asusta. No, sí, tiene que haber un poco más de... Pero claro, ¿cómo avisa? ¿Se manda un comunicado? ¿Se canta como en los pueblos? ¿Esto se hace un bando? ¿Y se comunica a todos los ciudadanos? No, pues a ver, tú sabes cómo va a ser la explosión, ¿no? ¿Cuánta gente la va a poder ver? Pues ese radio tiene que estar informado. No solamente a los vecinos de la calle de al lado, ¿no? Pues si se va a ver desde la otra punta del río, pues a la otra punta del río también pone. El día tal habrá una peli. Y ya está. O carteles, ya, por ahí. Claro, carteles. Por si acaso pasa alguien por ahí. En el telediario lo pueden decir. Me tiraron de la local que digan, bueno, mañana si veis alguna explosión rara o lo que sea, no os preocupéis. Pero bueno, eso podría ser peligroso. Sí, se estaba pensando. Alguien que quiera hacer algo malo. Aprovecha ese momento. Quizá. Era broma. En fin, pues asustas, normal. Sí, bueno. ¿Y qué te parece lo del vino? Pues me parece bien sano. Una buena noticia, ¿verdad? Correcto. Los días, los tiempos que corren esta noticia, vamos, todos a beber vino. Una copita, ¿sabes? Y mejora muchas cosas. Claro. Los huesos. ¿Qué quieres más? Los huesos, la sangre. Cuando te digan, tú vas a gimnasio, no, yo bebo vino. Es lo mismo. Y viviré más que tú. Y no me cansaré tanto como tú, obviamente. Lo disfrutaré además, es eso. Nosotras es que no hay leyos, somos muy de gimnasio. Sí. Vamos todos los días tres o cuatro veces. Tres o cuatro horas cada vez, además. Sí, además, los fines de semana, como tenemos más tiempo, duplicamos. Vamos más. Nos vamos corriendo y volvemos corriendo desde el gimnasio. Pero todo porque hay muchos hombres en el gimnasio. Claro. Me gustan todos, ¿verdad? Después nos echamos una copita de vino con ellos. Y entonces ya somos inmortales. Sí. Tenemos una colla ahí de tetes y de tetas. Y bueno, ¿qué te parece vender aire puro? ¿Comprarías aire puro? Yo no, porque no lo necesito. Pero hay mucha gente que compra cosas que no necesita y lo entiendo. Entiendo que se vendan estas cosas. Pero yo me pregunto, vale, tú vives en una ciudad súper contaminada, incluso aunque vivas en una chimenea, ¿vale? ¿Te compras un bote de aire puro y qué? ¿No te da para más el alquiler para vivir en una chimenea? Pero quiero decir, en un sitio súper, súper contaminado, me imagino, en un sitio más contaminado. Ya. ¿Compras aire puro? No. ¿Sabes? Abres el bote y ¿qué haces? Lo inspiras y luego ya. ¿Sabes? Y ya te aguanta. 100 euros, una respiración, una inspiración. 100 dólares, perdón. 100 libras. 100 libras. Bueno, peor me lo pones. No, pero yo lo curioso es que las cosas más absurdas salen adelante. Sí. No hay, creo que no hay que buscar, no sé, cosas... Cotidianas, algo que se necesite. O algo necesario. No, hay que buscar lo más absurdo que haya. Y lo más rompido. Llévalo adelante y ya verás como triunfas a tope. Y encima es que no la he puesto... Este hombre está ganando pasta. No la he puesto barato, ¿sabes? 100 libras. ¿Qué le cuesta a él hacer un gesto para coger ese aire puro y ya está? Eso, 100 libras. ¿Qué digo? Y los, no sé, los chinos que lo compran... A ver, son chinos, ¿no? Y en este programa los conocemos ya mucho. Pero tienen que tener mucho dinero, ¿eh? Sí, hombre. No va a ser un chino común de una fábrica de Nike, ¿no? Tiene que ser. Es un chino con posibilidades. Pero si tienes posibilidades para comprar aire, tienes posibilidades para cambiar de país. Irte a otro que esté más contaminado. O comprarte cositas, un coche y cosas así que no contaminen tanto, quizá. A mí se me ocurre. Pero ya sé, es que el país ya está contaminado de serie. Ya lleva muchos años. Ya no se puede. Bueno, y el curioso caso del hombre de los anillos. Se equivocó del lugar donde pones el anillo. Sí, no lo pensó bien. A mí me ha gustado, ha dado ideas para mujeres que están cabreadas con los hombres. Yo voy a comprar anillos de acero. Y los vas a... Para próximas. Y vas a comentar, mira qué bonito queda esto. Sí, mira, esto te va a excitar un montón. Ya verás. Pin, pin, pin. Vale, hasta luego. Venga, al hospital. Ya te lo quitarás. Imagínate qué momento, ¿eh? Sí. Y el momento en que el médico te dice, es que hay riesgo de estrangulamiento. Y tú, ¿de estrangulamiento de qué? No, por favor. ¿De mi cuello o de mi miembro, sabes? Probablemente le deísse más miedo al miembro. Quítamelo ya. ¿Pero el qué? ¿El anillo o el otro? Y es el momento en el que entran los bomberos por la puerta y te empiezan a... A tocar por ahí. Y a cerrar algo por ahí, por esa zona. Imagínate. Muy mal. Yo... Se desmayaría este tío, ¿no? Yo me desmayaría, ¿eh? O no se vuelve a hacer un piercing en su vida. Dios, qué dolor. Bueno, no hagáis locuras de estas, ¿vale? No es necesario. Podéis vivir sin estas cosas. Estoy sin aire puro que valga. ¿A quién libras el tarro? Podéis vivir sin ello. Podéis vivir sin ello. Total. Por mucho aire puro que respires, vas a acabar en el mismo sitio que todos. Sí, todos vamos a acabar. Da igual que sea antes o más tarde. Da igual. El caso es disfrutar. En cuanto estamos aquí, es disfrutar. Exacto. A tope. Y vamos a disfrutar ahora, ¿no? Con la banda de rock estadounidense formada en 1985 en Los Ángeles alrededor del cantante norteamericano Axl Rose. O bueno, su nombre real es William Bailey, que nació en 1962. También estaba formado por el guitarrista británico Slash o Saul Hudson. Su nombre... No se le gustaba cambiar los nombres a esta gente. Hombre, Slash no era su nombre. Joder, hoy en día hay nombres súper extraños. Bueno, pero un nacido en el 65, no dudo. Bueno, pues eso, nació en el 65, como os ha dicho Noelia. Su imagen provocadora, su filosofía fiel al lema sexo, drogas y rock and roll y sus letras agresivas fueron siempre motivo de escándalo en Estados Unidos, donde llegaron a lanzarse voces pidiendo su censura. Su combinación de rock duro y punk tuvo un éxito arrasador. De Appetite of Destruction, en 1987 llegó a vender 8 millones de copias solamente en Estados Unidos. Y sus álbumes Use Your Illusion 1 y 2, del 91, y The Spaghetti Incident, del 93, tuvieron un éxito similar. Su primer disco, Live Like a Suicide, en 1986 pasó inadvertido, pero tras una serie intensiva de conciertos por el territorio californiano, la productora Giffin Records los fichó a finales del 86. El año siguiente contaron con una excelente oportunidad para darse a conocer a nivel nacional, al convertirse en teloneros de una gira de los legendarios Iron Maiden, aunque la nueva banda no pudo completarla. Axl Rose perdió la voz en mitad de la gira y Slash tuvo que ser llevado a una clínica para recuperarse de sus continuos abusos de alcohol y drogas. Así que fue un buen inicio. Fue un poco intenso. Sí. Uno se queda sin voz, hola. Y el otro lo tiene que enterrar. ¿Dónde está la preparación? La técnica. Las clases de operación triunfo. Les faltó a estos chicos, les faltó. Y un poquito de calma, quizá, ¿no? De repente ser los teloneros, pues un poquito de calma. Claro, tienes que... Le debes un respeto a los fans de Iron Maiden. Tienes que hacerlo bien, si no... Pero bueno, este tampoco supuso... No, es bueno, fue un tropiezo, pero un tropiezo que les hizo alquilse. Siempre es bueno. Los tropiezos en la música siempre son buenos. Bueno, regresaron a los escenarios como teloneros, en este caso de Mon Likyur, y editaron su primer álbum, como hemos dicho, Appetite for Distraction, en agosto del 87. Una larga gira nacional de 14 meses los llevaría a convertirse en los intérpretes de rock más solicitados para el directo, por encima incluso de Aerosmith. En julio del 88 editaron el single Sweet Child on Mine, que sería el primer número uno de la banda y recibiría el premio Grammy a la mejor canción rock del año. Interrumpieron su gira americana para tocar en el mítico festival de Donnington, Monster of Rock, en Gran Bretaña, en el que la banda tuvo que obtener en tres ocasiones... Bueno, detener en tres ocasiones su actuación para calmar a la masa enfermecida. Estaban ahí todos como locos. De lo bueno que estaba haciendo eso. Bueno, pues esto es otro paso, este es el no tropiezo, ya el reconocimiento. Y bueno, los directos suyos fueron muy buenos y en septiembre del 88 este álbum alcanzó el número uno en las listas americanas. A finales del 88 editaron Guns N' Roses Live con cuatro canciones de su primer disco y cuatro temas nuevos coincidiendo con una gira por Japón. En el 91 vio la luz por fin un gran proyecto, Use Your Illusion, álbum compuesto por dos discos dobles, como hemos dicho antes, el uno y el dos, que no llegaría inicialmente a cubrir las expectativas de éxito a pesar de la indudable calidad de la mayoría de los temas contenidos en ambos álbumes, como Stranger, Civil War o Don't Done Me o la versión del clásico Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción que es Sweet Child on Me de Guns N' Roses. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, el revuelto de esta semana va sobre los zapatos, cosas que usamos todo el mundo. Todo el mundo, y hay quien está más o menos obsesionado. Por ejemplo, una curiosidad es que los hombres fueron los primeros en usar tacones, aunque se piense lo contrario, o bueno, hoy en día sea lo contrario, ellos fueron los primeros, porque los hombres tienen que ser los primeros en todo. Hombre, nos iban a dejar a nosotras probar algo nuevo. En el siglo X, de acuerdo con Slade, los hombres que montaban caballos necesitaban tener en sus botas tacones con el fin de agarrarse a sus estribos. Así que, bueno, si alguna vez os habéis preguntado por qué las botas vaqueras tienen tacones, es por esto, para que el agarre sea mejor. Y después dijeron, bueno, pues esto vamos a subirlo en aguja. En aguja y para las mujeres, que se aguante, porque vieron que era incómodo. Y dijeron, pues esto para nosotros. Hay que tenerlas ahí, sumisas. De hecho, se supone que se dice que los tacones surgieron para eso, para que no pudiesen salir corriendo. Exacto, mira, otra curiosidad más. También nos contamos que los zapatos de plataforma se usaron por actores griegos para indicar el estatus. Cuando los antiguos griegos organizaban obras de teatro, los trajes eran cruciales para identificar a los personajes. Los actores principales usaban zapatos de plataforma elevada como símbolo de su superioridad sobre los actores cómicos, quienes usaban posandaleas lisas. Es porque la comedia nunca se ha tenido muy en cuenta. No, siempre ha estado... Género maldito, o bueno, maldito. Género poco apreciado, que bueno, que para mí son los más complicados. Sí, pero yo creo que es más, ¿no? Llorar sabemos todos, hacer reír, no tanto. Bueno, y llorar tampoco, o sea, de todo. A ver, llorar tú mismo sí. Claro, pero si tú lloras, tú ya le transmites algo a la persona. Si tú te ríes, puedes no transmitirle. Ya, nada. Es decir, ¿pero qué está diciendo esto? Bueno, las zapatillas se llaman sneakers en inglés debido a que las suelas de goma no hacen ruido. A finales de los 80, la gente comenzó a llamar a las zapatillas de esta manera porque tenían suelas de goma que permitían a la gente colarse por ahí sin hacer ruido. Así, en plan, sigilosamente. A no ser que pises un trozo de parque, ¿qué suena? Eso siempre suena. La suela roja de los Louis Vuitton se inspiró en un dibujo de Andy Warhol. De acuerdo con The New Yorker, en 1993, Lou Boutin quería hacer un zapato inspirado en el dibujo Flores de Warhol, así que decidió poner la suela roja. Y todos los zapatos... ¿De su marca? Sí, llevan esa... Yo lo sé hace relativamente poco y ya me fijo y digo, oh, qué fuerte, todo el mundo lleva esos zapatos. Hay un montón de gente. Y creo que lo hacen para... Como eso sabes, si lo ves, sabes que lo llevas... Es como el que lleva la marca en el pecho, ¿no? Exacto, ahí el caballo ese. O el caimán. Bueno, el salario puede determinar el tipo de zapato que se usa para ir a trabajar. Según una encuesta realizada en 2013 en beso.com, entre 6.700 mujeres, el 71% de las mujeres encuestadas que ganan menos de 40.000 dólares al año, que no es poco, nunca usan tacones para ir al trabajo. Mientras que el 21% que gana más de 150.000 dólares, usan tacones para trabajar todos los días. Así que, cuanto más dinero tienes, más saltabas. Audrey Hepburn podría ser quien puso los mocasines de moda. Como se ha señalado, como... Bueno, pues como decimos, Hepburn fue capaz de hacer que los mocasines, que se viesen bien en las mujeres, ¿no? Que era un zapato típicamente de hombre, bueno, pues ella decidió usarlo. Es que ella podía hacer cualquier cosa con la muda. Era un poco, ¿no? No, pero todo lo que... Sí, todo lo que hizo. Su manera de vestir, las camisas que usaba, todo, era el pelo. Y es a día de hoy un estilo que todavía continúa. Sí, sí, y que a la gente ya le gustaría a la gente ser como ella. A esas modelos, ser verdadera. O a las actrices. Hay pocas actrices que tengan, yo creo que de hoy en día, ¿cuántas van a tener esa repercusión a lo largo del tiempo? Poquitas. Porque ella cambió un poco el estilo de la mujer o el... Y es que es eso, también es cierto que era otra época que podían romper más con cosas. Ahora estamos muy acostumbrados a ver extravagancias. Una extravagancia ya no nos llama la atención. Es muy difícil resaltar. Bueno, Salvatore Ferragamo inventó el zapato de cuña cuando Italia estaba sufriendo de comercio cerrado en otros países. El zapato de cuña fue inventado por necesidad en la década de 1940. Debido a las sanciones económicas contra Italia, Ferragamo ya no podía comprar acero para sus tacones tradicionales. Según una web de moda, Ferragamo escribió en su momento, experimenté con trozos de cerdeña, empujé y pegué, fijé y recorté hasta que todo el espacio entre la suela y el tacón quedara sólido. Al parecer, después de una semana se convirtió en uno de los estilos más populares y todo el mundo llevaba las cuñas. Muy cómodas. Me gusta Ferragamo. Creo que es un gran inventor. Este hombre que nadie lo conoce. La verdad es que sí. Yo soy los únicos tacones que pude llevar. Si no, parezco un pato. Es que ya no solo que te puedan doler los pies, es que es muy difícil andar. Sí, y estás ridícula. Hay gente que no, como yo, que no sabes y quedas muy mal. Y la cuña pues te hace... Es mucho más cómoda. Estoy alta y encima camino normal. Y por último os decimos que las hawaianas que están inspiradas en las sandalias japonesas. Pues estas sandalias están confeccionadas con granos de arroz compactos en las suelas. Y es que la moda japonesa no pasa desapercibida y tiene ingenios muy buenos. Las hawaianas se han convertido en un elemento clásico de la moda juvenil durante los meses de verano. Bueno, juvenil y no tan juvenil. Yo creo que para todos. El diseño sencillo pero fantástico de las hawaianas las ha hecho famosas ya en todo el mundo. Y es algo, un zapato también muy cómodo. Yo no lo veo... para mí no lo son. ¿No? No, es que yo lo de entre los dedos, tener algo, no. Mis dedos eso no lo soportan porque yo tengo el pie muy sensible. Y entonces todo me roza. A mí me parece de las más cómodas. O sea, el zapato es más cómodo porque además siempre suele ser suela blandita. Está claro que no es apto para todos los suelos, pero... Pero no, sí. A ver, más cómodo que otras cosas son, pero yo es que como las sneakers no uso nada. Hombre, es que estás poniendo el top. Y menos mal que se han hecho las hawaianas y nos han quedado con la idea de los japoneses. Porque menudos pies tendríamos hoy en día las mujeres, ¿eh? Que eso tiene que ser muy doloroso. Bueno, pues vamos a seguir con Guns N' Roses y, bueno, sus curiosidades como grupo. La vida irregular de sus miembros provocó largos periodos de inactividad en la banda. En el 92, el compositor de buena parte de sus temas, Easy Strouding, abandonó a Guns N' Roses y formó su propio grupo, The Who Who Hounds. El último trabajo de la formación de Spaghetti Incident, con fecha del 93 y con una edición muy retrasada debido al veto de la compañía, a la inclusión del tema Look At Your Own Way, compuesto por Charles Manson, uno de los asesinos más famosos de la historia reciente norteamericana. El álbum era una especie de homenaje de la banda a todas aquellas canciones y grupos que habían influido en su música. A estas alturas, Guns N' Roses había adquirido ya una reputación internacional que sobrepasaba, en cierta forma, las posibilidades de supervivencia de un grupo que, como tal, dejó de existir. Desde entonces, Slash trabajó con artistas tan veropintos como, por ejemplo, Michael Jackson, Iggy Pop, Lenny Kravitz, que hasta aquí sí, pero aquí la curiosidad importante. También trabajó con Marta Sánchez, la cantante que todos conocemos. ¿Cómo se unirían esas dos personas? ¿Y qué producto saldría? El único que siguió en activo en la escena musical fue Isis Strattling, con sus jujujuns, aunque con una modesta presencia en el circuito local de Los Ángeles. En diciembre del 99, su casa discográfica, Giffen Records, lanzó al mercado el último trabajo de la banda, Life Era, entre el 87 y el 93. Un álbum en directo con sensibles retoques de estudio que contiene sus mejores éxitos de siempre y un único tema inédito, It's All Right, pese a que formaba parte del repertorio en directo del grupo desde los tiempos más remotos. El lanzamiento de este trabajo, así como la inclusión del nuevo tema, Oh My Good, en la banda sonora de la película del final de los días de 1999, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, dispararon los rumores sobre el regreso de Guns N' Roses, sin que llegara a precisarse cuántos de sus componentes originales de la banda volverían con ella. Fue finalmente Axl Rose quien reconstituyó el grupo con nuevos integrantes. La formación volvió a los escenarios en 2001 y, tras muchos problemas y aplazamientos, lanzó en 2008 el primer disco de su nueva etapa, Chai Nis Democracy, promocionando una gira con el mismo nombre. Siete años le costó a Axl Rose relanzar su carrera. Es curioso que una banda como Guns N' Roses, que es internacional, es súper seguida, que le cueste, ¿no? No, y realmente es que se rompa tan pronto, pero bueno, es que si tenían un poco la vida muy loca... Pues cuesta llevar una vida... Normal, encauzada y en el camino de la rectitud. No es gente... los rockeros rockeros no son gente muy dada a esto. Bueno, ahora os vamos a dejar con una bonita canción de Guns N' Roses, que es Don't Cry. ¡Gracias! 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 Esta semana hablaremos de los Monty Python, que fue un grupo británico de humoristas que consiguió representar la idiosincrasia británica de los años 60 y 70, pero que han conseguido atravesar las barreras temporales y a día de hoy siguen fascinando a las generaciones más jóvenes. Siempre con su humor inglés por bandera, han hecho reír a millones de personas en todo el mundo. Y lo siguen haciendo. Lograron la fama gracias a su programa de televisión Monty Python Flying Circus, el circo ambulante de Monty Python, estrenado el 5 de octubre de 1969 en la BBC. Yo creo que el año de creación, de estreno, fue cogido a puesta. Fue crucial. Sí, no, dijeron, vamos a esperarnos. Pero bueno, el fenómeno Python se desarrolló más allá del programa de televisión, adquiriendo un gran impacto con obras de teatros, películas, discos, libros y hasta un musical. La influencia del grupo en la colmedia se ha comparado con la de los Beatles en la música. Michael Palin y Terry Jones se conocieron en la Universidad de Oxford, donde ambos actuaban en el grupo de teatro estudiantil de Oxford Review. John Cleese y Graham Chapman se conocieron en la Universidad de Cambridge, o sea, eran Oxford, Cambridge, los mejores cerebros. Eric Idol también estaba en Cambridge, pero empezó un año después. Cleese se fió a Terry Gleam en Nueva York, mientras estaban de gira con su grupo de teatro estudiantil Cambridge University Food Lights. La ITV Independent Television ofreció a Palin, Jones, Idel y Gilliam su propio programa juntos. Al mismo tiempo, a Cleese y Chapman, la BBC, les ofreció un show propio. Cleese era reacción a un dúo cómico por varias razones, incluyendo la supuesta personalidad difícil de Chapman. También se unía que Cleese tenía buenos recuerdos de su trabajo con Palin y le invitó a unirse al equipo. Así, con la serie de la ITV todavía en preproducción, Palin aceptó y surgió que se unieran al grupo Idel y Jones, quienes propusieron a Gilliam se encargará de proveer de animaciones a la serie. El grupo Monty Python es, en buena parte, resultado del deseo de Cleese de trabajar con Palin y las circunstancias que añadieron a los otros cuatro miembros del grupo. Fue ahí una unión extraña. De quiero trabajar contigo. Bueno, pues emitido en la BBC entre 1969 y el 74, Flying Circus, fue creado, escrito e interpretado por los miembros del grupo. Al tratarse de los responsables tanto de los guiones como de la interpretación, los Python tenían un control creativo que les permitía experimentar formas y contenidos, deshaciéndose de las reglas de la comedia televisiva. La palabra Python es que ha entrado en el léxico inglés como sinónimo de absurdo o surrealista. Han creado una palabra en el grupo. Es que eso es tener relevancia. En 2009 el grupo recibió premio BAFTA honorífico por su contribución al mundo de la comedia. El premio se lo entregaron en el preestreno del documental dedicado al fallecido Graham Chapman, Monty Python, casi la verdad. El escritor George R. Martin incluyó en su novela de canción de hielo y fuego, danza de dragones, la frase They Ferted in their General Direction, frase que utilizaron los Python en los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Así que tenemos una referencia en Juego de Tronos. Esta unión. En los años 70 los Python empezaron a producir y lo hicieron con la ayuda de Led Zeppelin y de Pink Floyd. Y estos participaron en la película de El Santo Grial. El sentido de la vida fue concebido en Jamaica, donde los seis miembros de los Monty Python pasaron dos semanas lejos de sus vidas y familias para poner en orden la infinidad de nuevo material que habían escrito desde la vida de Brian en 1979. A punto estuvieron de tirar la toalla para entregarse a la diversión de Jamaica, cosa normal, ¿no? Que podría hacer cualquier persona. Antes de volver decepcionados a Londres, cuando Eric Heidel sugirió el título El sentido de la vida, que les daría la conexión necesaria con todo ese material que ya tenían. Así que fue ahí un poco de... Inspiración divina. Sí, pero vámonos, vamos a quedarnos aquí. La Universal Pictures se comprometió a financiar El sentido de la vida a cambio de un poema de Eric Heidel, que era un presupuesto y un contrato de control total creativo por parte de los Monty Python. Años después, el jefe de producción de Universal Pictures, Tom Mouth, admitió que trabajar con los Monty Python fue su manera de atraer a algunos de los más grandes cómicos de América y que hicieran películas para la Universal. El sentido de la vida es la tercera película en la que los Python, junto con los Caballeros de la Mesa Cuadrada y La Vida de Brian, recurren al personaje de Dios. Y bueno, La Vida de Brian es una de las películas más relevantes de este grupo, así que vamos a contaros algunas curiosidades de esta película en concreto. Los primeros sketchs se pensaron en Jesús como protagonista, intentando, por ejemplo, reservar mesa en el restaurante para la última cena, pero luego se pensó que la figura de Jesús daba poco juego cómico y que las bromas podían molestar a mucha gente. Sí, bastante. Así que la dirección de las bromas fue un poco diferente. Pero siempre con él ahí presente. La idea de esta película surgió en el estreno de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada cuando un reportero le preguntó a Eric cuál iba a ser el siguiente proyecto y este quiso parodiar a los Beatles contestando Jesucristo, sed de gloria. Poco después empezó a darle vueltas sobre la posibilidad de hacer una parodía sobre la vida de Jesús que al final no le fue nada mal. Porque esto es un fluir de ideas, ¿sabes? Estamos en una entrevista y nos surge una idea para una película. Digo una frase y digo, bueno, no puedo hacer una película. Esto es genial. Bueno, pues al principio se pensó que Brian podía ser el decimotercer discípulo de Jesús, un seguidor cercano de sus enseñanzas que, sin embargo, siempre se perdía las cosas importantes. Así, por ejemplo, no asistía a la última cena por discutir con su mujer y tampoco estaba en el momento del descendimiento en el jardín de Getsemaní porque creyó que había quedado en un club nocturno del mismo nombre. John Cleese quiso tener el papel protagonista, pero el resto de los Monty Python consideraron que el papel de Brian iba más con Graham Chamban. Y creo que acertaron. La película, tras su estreno en Reino Unido, no llegó a verse en Irlanda y Noruega, donde incluso se prohibió su estreno. Durante el estreno en Suecia había carteles que decían, esta película es tan divertida que la han prohibido en Noruega. Se estrenó en Estados Unidos en el 79 con unas 200 salas en todo el país. Hubo manifestaciones de protestas, incluida de una asociación de rabines de Nueva York. Las quejas, como se le ocurrió en estos casos, pues bueno, fueron beneficiosas para la taquilla. Sí, la hizo conocida, ¿no? Y fue la mejor publicidad gratuita de la historia. Y entonces la película pasó de las 200 salas iniciales a 600. Ese año fue la película británica con mayor recaudación en Estados Unidos, cerca de 20 millones de dólares. Fue la primera película de Monty Python en recibir una clasificación REN, que en Estados Unidos significa apta para menores de 17 años en compañía de un adulto. En Reino Unido el escándalo no consiguió otra cosa que aumentar las cifras de taquilla, como hemos visto también pasó aquí. La vida de Brian iba a enfrentarse al mayor reto en términos de lucha contra la censura. Solo dos años antes, el periódico Gay News había sido denunciado por publicar un poema que describe lo que imagina un centurión romano durante la crucifixión de Cristo. Esto había sido censurado. El director de la publicación fue condenado a una pena de nueve meses de prisión. La película fue clasificada para mayores de 14 años, lo que en sí ya era una derrota para sus críticos. Pero al final fueron los ayuntamientos los que decidieron si permitían o no su distribución. Algunos la vetaron, pero no muchos. Aquel año la vida de Brian fue la cuarta cinta en recaudación del país. Y por último contaros que los 120 minutos que duraba la película original quedaron reducidos a solo 94 en el metraje final. En las escenas eliminadas había dos muy polémicas. Una en la que pastores teofílicos hablaban sobre su amor por las ovejas mientras la estrella llegaba al portal. Y otra en la que aparece un comando suicida de judíos nazis. Ya decía yo que al principio de la película sí que falta algo de los pastores. No hay solo la llegada de los reyes magos al portal y es como... Aquí falta. Bueno, pues estas son las curiosidades bastante interesantes, ¿no? No es multipaizo. Y vamos a seguir con los Guns and Roses. Otro grupito de gente y algunas curiosidades de su trayectoria. Como que en 1994 el ex bajista Daph McCann decidió invertir 100.000 dólares en empresas locales de Seattle incluyendo una cadena en expansión de tiendas de café, una compañía de software y una tienda de libros online. Estas fueron Starbucks, Microsoft y Amazon. ¿Tuvo ojo? Sí. Algo, creo. Yo creo que fue un chivatazo. Bueno, en lugar de Microsoft si hubiese sido Apple, pues ya habría sido... No, pero a ver, 1994. Bueno, sí. Me le enganchó en estaba más en Microsoft. Brutal, ¿no? Sí. Yo no creo que este hombre fuera tan... Era bajista, ¿sabes? Pues se ha perdido un gran economista del mundo, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues antes de que Slash formara parte de Guns and Roses hizo un casting para entrar en la banda Poison. Decidió no unirse cuando se le preguntó acerca de usar maquillaje. Él dijo que no. Y ya está. Lo hizo bien, yo creo. No, no voy a formar parte de este grupo, que nadie lo va a conocer. En 1991, durante un periodo de solo seis semanas, seis semanas, o sea, mes y medio, tres míticos álbums de rock fueron publicados. Black Album, de Metallica, Use Your Illusion, de Guns and Roses y Nevermind, de Nirvana. Menudo año. Así todo junto... Año no, mes y medio. Menudo, mes y medio. La gente decía, no sé de quién quiero ser fan. De todos. De todos. Axl Rose prohibió a sus fans usar camisitas de Slash en los conciertos de Guns and Roses. Bueno, era un poco celoso. Es un poquito, pero es normal. A ver. No. Bueno, sí. ¿Quién es aquí el origen de toda esta banda? Yo. Bueno, pero... ¿Quién la mantiene? Yo. Si hubiesen llevado de Axl Rose Slash, ¿habría prohibido? No creo. O sí. Es que igual, no sé. No sé. Bueno, es una vida muy particular. Son unas mentes demasiado complicadas. Bueno, en el videoclip de la canción Sweet Child on Me, de Guns and Roses, querían representar a una mujer asiática llevando a un bebé a un país extranjero, solo para descubrir al final que el bebé estaba muerto y lleno de heroína. Este concepto, obviamente, fue rechazado por Giffin Records. Creo que bien. Aquí la productora, ¿no? La discográfica estuvo bien. Hizo bien en cortar un poquito esto. El guitarrista Slash robó su nombre del sombrero de copa porque necesitaba algo cool para llevar al concierto de Guns and Roses. Lo decoró con una cinta de plata, también robada, y lo ha estado usando desde entonces. Y la ha ido muy bien. El 30 de noviembre del 92, Guns and Roses interpretó su exitosa canción November Rain en Bogotá y Colombia. Cuando empezaron a tocarla, una suave lluvia caía sobre la ciudad y se detuvo justo después de terminar la canción. ¿Qué te parece? Fue... Dios está ahí, ¿no? Para que luego vea que el rock no... ¿Sabes? No... Es música satánica, mucha gente dice, ¿no? Pues mira, no. Dios está... A Dios le gusta el rock. Y bueno, por último comentaros que el bajista Daph McCaggan tomaba casi 5 litros de vodka al día. Esto se dice muy pronto y parece como una cosa normal, pero 5 litros son 5 botellas enteras blancas. Eso es mucho. De vodka. No sé si estará vivo por este hombre, pero... Qué barbaridad. Pobrecito por él. Bueno, vamos a escuchar la última canción de hoy que es Welcome to the Jungle de Guns and Roses. Vamos a escuchar la última canción. Y autres, Gladys. Na hoge de la próxima canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Chacias! ¡Gracias! Gracias. 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 Estas guays medievales de esa época, todos los vecinos reunidos, hoy en día se ha perdido eso. Sí, eso ya no existe. Bueno, pues según Oliver Craig, arqueólogo de la Universidad de York y el líder de la investigación, cree que las pruebas de comida compartida de actividades en común muestran un grado de desarrollo culinario bien organizado superior al que se podría esperar para ese periodo de la prehistoria. Los participantes poseen un conocimiento común sobre las técnicas de preparación de la comida y la forma de presentarla y consumirla. El hecho de compartir la comida tenía connotaciones religiosas y sociales con el fin de promover la unidad entre las comunidades granjeras de Gran Bretaña en la prehistoria. De acuerdo con un documental de la BBC, una nueva investigación de la tierra oculta bajo el monumento mostró que alrededor del complejo se encuentran 17 santuarios previamente desconocidos y cientos de otros hallazgos arqueológicos. Para fijar las losas horizontales sobre las verticales, los constructores del Stonehenge esculpieron muescas y espigas sobresalientes para asegurar la estabilidad. Las losas horizontales se encajonaron entre sí mediante ranuras y lenguetas. Un cervecero australiano planeó construir una réplica del Stonehenge en Inglaterra para los turistas de las famosas bodegas de Margaret River para el verano de junio de 2008. La estructura fue llamada el Enge y fue construida con 2.500 toneladas de granito extraído por Esperance en la costa suroeste australiana. Y esto es lo que hizo, ¿no? Sí. Lo reconstruyó... Con la tecnología que tenemos ahora se ha construido algo de hace un montón de tiempo que todavía es una duda de cómo fue. Cómo se hizo. Hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que estamos durante toda la semana en facebook.com barra programa Curiosity Radio. En Twitter nos encontráis en arroba Curiosity Radio. También tenemos un blog donde colgamos vídeos, fotos y demás complementando la información que se llama programa curiosityradio.blogspot.com Nos podéis volver a escuchar todas las veces que queráis en YouTube en Curiosity Radio. Y nos podéis mandar lo que queráis a nuestro correo curiosityradio.gmail.com Un correo. Un correo electrónico. Y bueno, como siempre decimos, emitimos desde Mislata Radio en la 88.8 y para la salsa de emisores municipales valencianes. Y como también siempre decimos, no dejéis de ser curiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!